El momento de abrirla Porque se hace todo Se dice todo Y los días pasan Algunos días pasan Poco nada dicho Y poco nada dicho Este es el peligro Del que hay que protegerse Solía sudar mucho Ahora mucho menos El canto es mucho mayor Y el suelo mucho menor Esto es lo que me parece tan maravilloso El bolo en que la iglesia adapta a todas las circunstancias Mantenerla en alto Una cosa quieres No lo puedo No puedo Algo debe ocurrir en el mundo Algún cambio Para que me pueda mover de nuevo Willy Willy Socorro Willy Ayúdame Willy por favor Ruégame que baje esa cosa Ahora Ya no puedo más Willy Por favor Willy Como una historia biográfica Donde se aprecian las etapas de una vida Así fue Altasor Viaje en Paracaídas La obra de teatro presentada este viernes por la noche En el teatro Ángela Peralta Por los alumnos de Taller de Teatro de Cultura También intervinieron en esta pieza teatral El coro Guillermo Sarabia Y la Camerata Mastlán Quienes ambientaron algunos pasajes de la obra Basada en un poema de Vicente Huidobro Entrelazados en los diálogos Sobresalieron las experiencias personales De cada uno de los nuevos actores Ya que ellos contribuyeron también A formar el texto de la obra Junto con el director Jorge Orostiza El elenco lo integraron Ana Lidia Santana Andrea Ais Andrés Tirado Dulce Guzmán Gina Ovalle Giovanni Armenta Harriet Pásquez Mariela Mejía Y Samuel Arguin Este trabajo teatral Empezó a gestarse desde septiembre del 2011 Con las lecturas del poema Pero el trabajo en sí con la obra Empezó en enero de este año Según el director de la misma Todo fue difícil Ya que de repente Los actores llevaban mucho material Y se tenía que ser selectivo Altasor El viaje en paracaídas Es una obra viva Que tiende a ser autobiográfica De un colectivo que gusta el teatro Y que de una manera propositiva Se expresa con libertad Dando a conocer su yo interno A través de una significación teatral ¿Para qué no creaste el hijo de la chingada? Estábamos tan contentas Hijo de puta Subojete En un hijo de mierda Estúpido Cabrón Imbécil Pinche Regenerado Caliente Vividor Mantenido Puñetero Pulero Malentraña Falso Traidor Mamón Padrón Padrón Sin título Poco hombre Huevón Creído Caliente Plancha Dile infrainano seudo marxista pedorro Mi orca la puse que vi difícil besacolos de ricos Feliz Te lambiscó un poco hombre Falso macho, falso marido, falso padre o falso, falso, falso de tres centavos Ay, me salió bonito Pisa y corre, come cuanto hay ¡Chillón, el perdido cagante! Garancete de última, ladrón de alcancías, pollo negro del universo Unanista, sopirotón, parado de compuesto Pesadilla, indigestión, pencerro, masaca roja, o la escala Con solo presiento pilloso ¡Camón! ¡Aguanta flaca, alabando! ¡Gracias! 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 El drama de la vida real elevó el nivel del teatro local, pues su valor radica no solo en el desempeño escénico de los personajes, sino en la convivencia escénica de la música en vivo y la danza clásica sin que se pierda el hilo conductor de la historia. No hay dinero y el ministro de finanzas nos lleva a la inflación. ¡Inflación! 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 Hacemos chorales de las escuelas, los hospitales, los asilos y ancianos. ¡Illotía! ¡Illotía! ¡Que comen los maestros! ¡Lierda! ¿Cómo viven los enfermos? ¿Acaso hemos luchado para morirnos de hambre? Necesitamos un político proveniente del pueblo. ¡Abajo ahora! ¡Abajo un dictador! ¡Soy un dictador! ¡Atención! ¡No estamos en legítima defensa! ¡Cambia el discurso! ¡Cambia las monteras y de pata del mar! ¡No estamos en legítima! ¡Te pedimos! ¡No estamos en legítima defensa! En especialidad en teatrología por el Instituto Superior de Arte de Cuba, director de teatro y maestro del área de teatro del Instituto de Cultura de Mazatlán, dirige esta dramática propuesta experimental. Silvia Forrest Bernal, Harriet Vázquez, Gina Ovalle, Andrea Heiss, Sofía Ramos y Anait Valdenegro interpretan los personajes centrales de la obra, cuyo texto es el resultado de la lectura y análisis colectivo de varias obras literales, entre ellas Persecución y Muerte de Jean-Paul Marat, de Peter Weiss, Charenton, de Raquel Cariot y Charlotte Corday, de Nara Mansour. La obra ofrece momentos de gran intensidad y dramatismo con la actuación del pueblo donde aparecen los seguidores de Charlotte y Marat, interpretados por los alumnos del taller de teatro del Instituto de Cultura de Mazatlán. Las voces del coro Guillermo Sarabia, bajo la dirección de Marta Félix y Enrique Patrón, y el acompañamiento musical de la Camerata Mazatlán, bajo la batuta de Percival Álvarez, aportan un tono de mayor dramatismo y recrean el clima de tensión que se vivió entre los giraldinos y los jacobinos, grupos políticos que luchaban por el control político de Francia en la época de la Revolución. Una velada para reír y escuchar buena música vivió el público durante noches para no dormir. Una apuesta de diversión nocturna dirigida por Jorge Gorostiza, con la actuación estelar de la cantante Florestrada y el acompañamiento musical de Pablo López Mejía. Apegada al teatro de cabaret, la propuesta escénica protagonizada por Flor Gunn Lilihan, quien es entrevistada en el programa televisivo Noches para no dormir, donde narra sus experiencias en la vida, sus viajes, presentaciones en los teatros más importantes del mundo y sus amores. La artista, catalogada como la peor cantante de ópera, según la crítica especializada de la escala de Milán, es entrevistada por Labacho, interpretada por Mariela Mejía, conductora con ocurrencias y desatinos derivados de su escaso conocimiento del mundo musical. La artista, catalogada como la peor cantante Florestrada y el acompañamiento musical. Refugiada en sus tablas escénicas y una habilidad innata para la comicidad, Florestrada logra recrear historias basadas en anécdotas divertidas sin descuidar, por otro lado, su talento real para interpretar grandes hits de la ópera mundial. En Los albores de la noche, la artista introduce al público al fascinante mundo de la ópera, al interpretar la muñeca mecánica de la ópera Los cuentos de Hoffman de Jax Hoffenbach. Aún cuando esta escena del director de Noches para no dormir está hecha para divertir, Florestrada se impone como cantante, pues ofrece gran desplegue técnico y amplitud tonal en esta área de difícil interpretación. Florestrada 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 De la ópera Turandot, interpreta a Nessun Dorma, y de ahí la cantante pasó a la zarzuela con una comiquísima interpretación de la tarántula, donde la artista mazatleca hace una parodia de la más reciente actuación de Susana Zabaleta, pues al cantar utiliza un abanico de plumas y en uno de sus giros deja ver un acordeón como lo hizo la estrella de televisión que recurrió a este truco escolar para leer la letra de algunas canciones que no logró memorizar en la noche de la velada de las artes Noches para no dormir incluye canciones del teatro musical como I Dreamed a Dream de los Miserables y concluye con piezas de dominio popular, entre ellas La Balada, Cómo te va mi amor como un buen pretexto para que la cantante intente conquistar al camarógrafo del programa interpretado por Alan Guerrero Bernal La Balada, Cómo te va mi amor La Balada, Cómo te va mi amor Una particular mirada al punto de la mujer con su ideología, sui generis fue el espectáculo Ni Princesas ni Esclavas, producción del Instituto de Cultura presentada este jueves y viernes en Kazajás con un total aceptación del público asistente Esta obra del dramaturgo mexicano Humberto Robles trae a escena a tres personajes una ama de casa, Lupita, Telma, una prostituta y una intelectual, Patricia ellas reflexionan de forma divertida sobre sus vidas, sucesos y aconteceres Las artistas que interpretaron de manera formidable esta obra fueron Mariela Mejía, Dunelí Bastidas y Gina Ovalle Ni Princesas ni Esclavas es una obra de cabaret fresca, divertida y llena de humor Es una obra que cuestiona de manera inteligente y amena una apuesta que quita el papel de víctimas, que tiene visiones profundas entre los géneros y una amplia reconciliación de ideas que revalorizan a las mujeres La acertada dirección de este trabajo es de Jorge Orostiza experimentado teatrólogo Mazatleco, quien ha encabezado montajes en Cuba y en Brasil además de este puerto Lupita Dime la verdad, Lupita ¿Me gusta el sectoral, Lupita? No, no No, no No, no No, no Si Aquí ¡Gracias!